Ya estamos de vuelta en este día de especial y aparte de coordinación absoluta y necesaria porque chequen por favor al güero de oro, o sea, neta. A mí me dijeron que hoy era fiesta de cumpleaños y que había que venir vestido de Disneylandia. Ah, ya te va la sopre, Conita. Ven, mi amor. Así que aquí ni nos gusta Mickey ni nada. A mí me dijeron que era fiesta de cumpleaños que había venido, que nos teníamos que vestir de Mickey Mouse. Todos somos del club. Ven, 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 puros Mickey's aquí. Ya vieron, ella es la de los postrecitos, las pasitas, los chochitos. Síguele, María. Sí, a todos les traje una blusa de Mickey Mouse. No, chin, así de chin. Bueno, pues ya estamos aquí con unos rollitos de Mickey Mouse. Oye, vamos a cambiarle el nombre a mis rollitos de pescado. Que sean rollitos de ratón, no suena bien, ¿verdad? Rollitos, rollitos del cumpleaños de Dore. ¡Qué maravilloso! Bueno, vamos a necesitar unos filetes de pescado, un poco de sal y pimienta, además empanizador, que les recomiendo que sea integral, además brócoli hervido, escurrido, que está al dente, un poco de jugo de verduras, tantita leche, queso parmesano y aceite si ustedes en casa no tienen los flavorstone. ¿Viste? Ten, güeyito. Si ustedes en casa no tienen flavorstone, échenle mucho aceite. Si quieren volverse el aceite, pongan atención. Neta, está padre, ¿no? O sea, a mí me dijeron que era cumpleaños. Sí. Me trajeron mi camisa. Sí, felicidad. Oye, ahí te va, güey. A ver, a ver. Te va a tocar a ti esta parte, que es la más complicada y que te chocas, ¿eh? Bueno, entonces te voy a dar los filetes que necesitamos salpimentar. Ok. Y lo que vamos a hacer son unos rollitos, güeyito. Ajá. En la pescadería pueden pedir que se los fileten más, como más en escalopa, para que queden todavía más delgaditos. Porque hay filetes como este que está más complicado de hacer. Entonces vamos a ponerlo. Ok, sí, porque esto mira. Tú ponlo así y luego hacemos los rollitos, ¿te parece? Sí, no nos preocupamos. Órale. Y le vamos a espolvorear un poquito de, de este, ya sabes, de este... El empanizado. El empanizado. Bien, Eri. Entonces lo empanizamos, pero es poquito, es así como poquito. Bueno, ok, aparte vamos a licuar nuestra, nuestras verduras, nuestro brócoli, con el consomé de verduras. Que también podría ser de pescado, ¿no? Sí, compran las, la cabeza y la colita y las cestinas y todo eso. Entonces es un consomécito de pescado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Está, queda rico. Oye, uno de camarón. Ay, ya. Se me atajó. Sí, con una. ¿Por qué una? ¿Por qué me limitas? Hoy es mi cumpleaños. No. Para, para abrir, ¿no? Para, sí, exactamente. Entonces ponemos el brócoli, le echamos el caldito y lo vamos a licuar. ¿Cómo van los pescaditos? Van perfecto, déjame. Es súper rápido, ¿no? Sí, lo vas a... No, pues sí, licúa padrísimo. Le voy a echar la leche porque, de verdad, ¿qué, Nicole? No, ya se va. Calmadita, calmadita. Ahí voy, Nicole. Le echamos la leche. A ver si ya se deja, ¿no? Ah, ahí está. Ahí está. Si no es por las buenas, es por las malas. Ok. Una vez que se licuó todo esto. Oye, ya vino el fantasma a saludarnos. Neta, ¿eh? Ya van dos cosas que se caen. ¿Viste cómo se cayó? Obvio no fue la licuadora, ¿verdad? Bueno, vamos a poner... Hay un fantasma por ahí, ¿eh? Sí, es la niña. Yo creo que la niña vino a decirme happy birthday to you. Híjole, gracias, pero ya te puedo decir. Se agradece la intención. Se agradece mucho la intención, pero bye. Bueno, vamos a poner a calentar aquí. ¿Quiere? Ay, 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 ay. ¿También quiere su blusa de Mickey? A ver, ahí está. Vamos a poner el brócoli a hervir. Y lo vamos a tapar. Le vamos a poner un poco de queso y vamos a dejar que todo se gratine. Oye, güerito, ¿viste que no sé nada de grasa, güerito, güerito? Nada de nada de, absolutamente nada. ¿Por qué fue eso? Aparte de la magia. Oigan, no, la verdad es que cocinar sin grasa antes era prácticamente... Súper difícil, pero... Impensable no se podía porque los sartenes con los que cocinábamos no nos lo permitían. Ajá. Por poco, por poco. Por poco. Pero ahora, ojo que yo les presento, de verdad es una maravilla y una alternativa sensacional para cocinar y para hacer cualquier tipo de platillos que ustedes quieran en su casa. Y lo mejor de todo es que lo van a poder hacer sin grasa, sin aceite, sin mantequillas, ni nada de nada. Porque esto lo logramos con Flavor Tone. ¡Eso, güerito! Flavor Tone son esta maravilla de sartenes, de verdad, buenísimos. Increíbles, muy fáciles de... De identificar. De identificar porque son de color azul, estas maravillas de color azul. Y además, súper importante, están hechos con un material muy especial, es el zafiro antiadherente. Y este material nos va a permitir, Midore, cocinar libre de grasa porque nada se le queda pegado a estos sartenes. Nada. Es una cosa irreal, de verdad, es increíble como cualquier cosa que pongamos en los sartenes no se le queda pegada gracias al zafiro antiadherente. Es sensacional. Y algo muy importante también, tienen o están fabricados a base de diferentes capas. Ajá, o sea, se las amo, mira. Son las capas superconductoras y estas capas nos permiten que cuando nosotros ponemos el Flavor Tone a calentar, se caliente mucho más rápido y dure caliente mucho más tiempo. Esto es algo muy bueno y muy beneficioso para nosotros porque nos vamos a ahorrar, Dore, de verdad, muchísimo tiempo. Pero lo más importante, nos vamos a ahorrar una buena lana. Mucha. Porque una vez que nuestro sartén ya está caliente, nosotros lo podemos retirar del fuego o ponerla a flama lo más baja que se pueda. Y se mantiene caliente. Y se mantiene caliente. Es apagada la flama por hasta 15 minutos y vamos a poder seguir cocinando ya sin la necesidad del aceite, digo, del fuego y obviamente del aceite. Entonces, el dinero que nos ahorramos, la cantidad de dinero que nos ahorramos en un año, simplemente ahorrando gas, apagando la lumbre, de verdad, es increíble. Y es suficiente para comprar unos sarténes como... De verdad, oye... Se compran solos con el ahorro de dinero. De verdad, es una cosa increíble. Y la verdad, miren, dos cosas más. Una, no son caros y además son muy fáciles de conseguirlos. Diles cómo, güey, ¿y por qué? Facilísimo. Usted es lo único que tiene que hacer. Ahí está el teléfono en pantalla. Marque, diga que lo vieron aquí en Sazonarte porque obviamente si lo vieron aquí en Sazonarte, se llevan un precio y una promoción especial. Así que, ojo, porque el día de hoy se van a llevar un sartén para saltear, un sartén profundo y una tapa de vidrio templado a un precio de verdad sensacional, buenísimo. La tapa le queda a ambos sartenes, que es muy importante mencionarlo. De verdad, sensacional. El precio es increíble. Pero tiene regalos, viene... Aparte. Sí, claro. Estos sarténes no vienen solos, vienen acompañados de regalos y estos regalos van para las primeras 100 personas que nos llamen y nos digan que lo vieron aquí y que quieren esos regalos. Así que usted ordena sus sarténes Flavorstone y como regalo se va a llevar un recetario con más de 30 recetas deliciosas, muy fáciles de hacer y además, que es lo más importante, libres de grasa, son facilísimas de hacer, de verdad, increíble. Y además, se van a llevar completamente gratis esta cacerola que tenemos aquí. Es una maravilla la cacerola. Es la cacerola Flavorstone, va completamente gratis. La favorita. Edición especial, son de aniversario, no sabemos cuánto tiempo van a durar, cuesta lo mismo, así que ojo, pregunten cómo adquirir estas dos baterías de colores diferentes, son edición limitada y no sabemos cuánto tiempo van a durar, así que usted pregunte y además, mi Dore, para cerrar con broche de oro, les voy a dar 15 minutos para que ustedes llamen y dentro de esos 15 minutos se van a llevar completamente gratis un juego de cuchillos Flavorstone, son cinco cuchillos afilados con punta de amantes, son una maravilla, de verdad, estos cuchillos, garantizados de por vida a no perder su filo, al igual que nuestros sartenes Flavorstone, que son garantía de por vida, así que... Pues llame ya, no quiero dar tiempo, aproveche, yo quiero el dorado, eh. Aproveche y llame, eh. Dorado, Dore, el dorado para Dore. Ahí está. Ahí está. El rojo te lo veo. ¡Gracias!